A todos los equipos del Ministerio de Salud y a todas las jurisdicciones en consenso con expertos y con una mirada federal para gestionar la pandemia, para dar respuesta a cada situación y para también planificar e implementar la campaña de vacunación contra la COVID-19. La verdad es que nos parece que este momento de poder brindar información es muy, muy importante. Tenemos la convicción desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud, que la población, que la sociedad está esperando información, está esperando recomendaciones del Estado Nacional, provincial, municipal, de los expertos. Eso lo vemos en estas semanas, luego de la recomendación de no viajar al exterior, han caído las reservas un poco más del 50% y se ha podido disminuir muchísimo con controles eficientes, el ingreso de personas al país donde se han detectado casos positivos y se han aislado, se ha prestado cuidado y quienes son negativos, continuar el aislamiento en sus domicilios con el control de las jurisdicciones. En los días previos a Semana Santa se trabajó muy, muy fuerte también con el Ministerio de Turismo y con el sector privado, también han disminuido muchísimo las reservas. Las personas que han decidido no viajar, viajó un número muy importante de personas también y hemos trabajado muy fuerte para tratar de sostener lo más posible los cuidados y también creemos y tenemos la convicción que en este momento, con este aumento sostenido y acelerado del número de casos donde la segunda ola ya es un hecho, seguir trabajando de vuelta con las jurisdicciones, con los expertos, con evidencia científica y con consenso federal para generar recomendaciones y acciones es muy importante y la población está esperando estas recomendaciones. Esto que está pasando en Argentina ya sucedió con unas semanas de anticipación en el hemisferio norte, hemos visto el aumento sostenido del número de casos que han llevado a confinamientos estrictos, está pasando también con unas semanas de anticipación en los países de nuestra región, en nuestros países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, están teniendo un aumento muy acelerado del número de casos con tensión y hasta una sobrecarga importante del sistema de salud. Así que esta situación que está sucediendo en Argentina no excede a este contexto global. Nosotros estamos, como dijimos y como venimos repitiendo hace semanas, con este aumento del número de casos, con un aumento importante de la demanda espontánea, con una tensión también en algunas regiones en el sistema de salud, con un número de personas internadas en terapia intensiva no COVID. Esa situación se está reorganizando para poder prestar cuidado a las personas que tengan SARS-CoV-2 confirmado y poder, como se hizo el año pasado, también reorganizar la respuesta del sistema de salud, teniendo también en cuenta todas las lecciones aprendidas. Se va a sostener la atención de otras patologías, la prevención, los controles, la atención primaria, eso es muy, muy importante. Y también es muy importante remarcar que nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 60%, perdón, 90%, más del 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo. Y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año. O sea que cada caso que evitemos, que cada consulta por febril que evitemos, va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud. Nosotros estamos monitoreando domingo a domingo, periódicamente, pero los indicadores, la doctora Rearte les va a comentar la situación epidemiológica, tenemos el doble de municipios de riesgo desde el domingo pasado a este domingo, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que redoblar los esfuerzos para los cuidados, tenemos también el conocimiento del virus en relación a que hay acciones y actividades de alto riesgo, actividades de bajo riesgo, y que las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas. Así que estamos trabajando hoy a las 2 de la tarde, vamos a tener otra reunión con la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, para poder terminar de consensuar las medidas que se van a implementar, y por supuesto, el domingo tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud, también para tener la mirada de todas las jurisdicciones, y tanto el Jefe de Gabinete como el Ministro del Interior están en contacto permanente con los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. Así que, de vuelta, no estamos en 2020, se conoce mucho más del virus, y Argentina empezó a vacunar antes del aumento de los casos, antes de este instalamiento de la segunda ola. Argentina está vacunando a su personal de salud y a los grupos de riesgo en esa ventana de oportunidad, que es muy importante, es muy, muy importante. Dijimos que ya se vacunó con una dosis 90% del personal de salud, 60% completó el esquema, y tenemos las personas mayores de 80 años en Argentina, 55.6% de las personas ha recibido al menos una dosis, y 40.7% de las personas entre 70 y 79 años también ha iniciado su esquema de vacunación. Trabajamos, entonces, muy, muy fuerte para poder generar estas recomendaciones, con evidencia científica y consenso federal. Lo que sí sabemos es que estas medidas localizadas, intensivas, transitorias y oportunas, se tienen que aplicar para disminuir la transmisión del virus sin impactar en las medidas productivas, en las medidas comerciales, en las medidas, en las acciones, digamos, de esparcimiento que han demostrado que no son fuente de infección, y, por supuesto, como decimos siempre, tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad. En relación a las recomendaciones, seguir cuidándonos, las recomendaciones son claras, los dos metros de distancia, el barbijo, el lavado de manos, y este concepto que necesitamos reinstalar, porque ahora viene el invierno y no es tan fácil en la mayoría de las provincias tener estas actividades al aire libre, es los ambientes ventilados, una ventilación cruzada y constante, no es suficiente abrir la ventana un ratito y cerrarla, tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar ese aire, aunque haga frío, aunque se huelen los papeles, realmente esa es la eficiencia de la ventilación cruzada, ahí disminuye la transmisión del coronavirus, volver a recalcar, no subestimar ningún síntoma, si tenemos síntomas, evitar el contacto con otra persona, consulta inmediata, los contactos estrechos, estamos viendo que está bajando también el acatamiento, el aislamiento, si somos contactos estrechos, son esos 10 días para que si empezamos con síntomas no hayamos tenido contacto con otra persona y podamos interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, son dos cosas, es vacunar a las personas que tienen condiciones de riesgo y bajar la transmisión, quienes tienen condiciones de riesgo, esos mayores de 60 años que han recibido la primera dosis de vacuna, esa dosis no es inmediato el efecto, no tenemos protección inmediatamente, tarda al menos 14 días en empezar a generar esas defensas, aunque nos vacunemos, tenemos que seguir cuidándonos, no se sabe el rol de la vacuna en la transmisión, o sea que aunque nosotros tengamos menos posibilidad de tener enfermedad grave, podemos transmitirlo, eso todavía no se sabe, así que las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, aunque reciban la vacuna, seguir cuidándose, y la otra cosa es bajar la transmisión, aunque estemos vacunando, si nosotros sostenemos este nivel de transmisión o sigue aumentando, a más cantidad de casos hay más cantidad de fallecidos, por lo tanto la vacunación en el mundo es para disminuir la mortalidad, es para que aunque haya circulación viral tengamos menos fallecidos, y si bajamos la transmisión viral vamos a tener menos casos y también vamos a tener menos fallecidos. Es falso pensar que alguien joven y sano no tiene riesgo, entonces trabajando en esta conducta individual que tiene impacto colectivo, vamos a poder lograr en Argentina atrasar lo más posible la segunda ola, dar tiempo a la vacunación y poder disminuir la mortalidad. De los más de 7 millones de dosis que llegaron al país desde diciembre del año pasado, 2 millones llegaron recientemente y se ha distribuido desde el 29 de marzo un millón y medio a todas las jurisdicciones... Ahí está.